Paseando en tu jardín mil mariposas Comenzaron a decir cosas hermosas La más bella de las mil besó una rosa Y después se fue hacia ti maravillosa Dime si tú hoy quieres bailar con el son De el Bach de las mariposas contigo Quiero bailar, sí, quiero bailar con el son De el Bach de las mariposas contigo Cada día en tu jardín te veo hermosa Como una de las mil, mil mariposas Tú me enseñaste a bailar entre tus rosas Una tarde como ayer maravillosa Dime si tú hoy quieres bailar con el son De el Bach de las mariposas contigo Quiero bailar, sí, quiero bailar con el son De el Bach de las mariposas contigo La 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 la, la la la, la 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 la